No se puede soportar Cuando la guagua te espera No andaba de ir más Algunos preguntan Último, otros no hacen la tonta Y al que la vez le falta De repente una señora La pica se viene a guagua Ya viene por la tonta Está arrollando la gente Como si fuera en la tonta Para subir a la puerta Se empujan unos a otros Y a veces sufren la guagua De mi corazón del rostro Y en la próxima parada Nadie se viene a correr Muchos miran las caras Cuando así grita el chompe Muchos miran las caras Cuando así grita el chompe Corre al ser y caballero Echen un paso pata Porque lo daré haciendo A la biena caridad Corre al ser y caballero Echen un paso pata Yo lo que quiero es que la gente se corra Para poderme mojar Corre al ser y caballero Echen un paso pata Acá le da cierto a Pachita Que tiene la guagua para la paz Corre al ser y caballero Echen un paso pata Ahí que se corra para atrás Te pongo chau del mar Corre al ser y caballero Echen un paso pata Si no se corra muy gente Esta guagua no hay pena ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Sabroso! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Vámonos! ¡Eh! Oye, hijo, que es rápido para él ¡Vámonos! Corre al ser y caballero ¡Echen un paso pata Que tú, abuela, que tú, verás ¡Echen un paso pata Hay un pasito para atrás, mi gente ¡Echen un paso pata Oye, hermano, que se encontra con el frente ¡Echen un paso pata Que pegue la boca que viene atrás ¡Echen un paso pata Que tengan paciencia, que pierde ya ¡Echen un paso pata Hay un pasito para atrás, por favor ¡Echen un paso pata Oye, José, suelta el tujo que te vi ¡Echen un paso pata Que me voy pidiendo permiso Al público presente Ayúdenme, por favor, caballero Ustedes, que son mi gente Señoras y señores Consideren mi trabajo Para que puedan subir Los que quedaron abajo Hay una señora Que ya no quedaba ¡Ay! Y se le cayó Montando en la baba ¡Echen un paso pata ¡Bornarse ahí! ¡Chip chino! ¡ 되는go por이라는 Vamos ¡Bornarse ahí! ¡Vamos! Vamos ¡Todo teño me bailando! ¡Oh! Para que para, para que para ¡Dacağá! Arriba ¡Oye! ¡Por la ley! ¡Por la ley! ¡Por la ley! ¡Oh! ¡Eso, eso! ¡Diga, doy! Ponle atención ahora a lo que voy a gastar El problema de la guapa se tiene que cambiar Yo sé que la gente buena tiene cultura y es corazón con la playa a la guapa, a la pintura Cuando lleguen a la parada a la uracora los cerebro están adelante a la niña que va sola ¡Con la mano pa' arriba ahí! ¡Con la mano pa' arriba allá! ¡Con la mano pa' arriba ahí! ¡Con la mano pa' arriba allá! ¡Ay, papá! ¡Eso se ha vuelto la gente! ¡Ay, papá! ¡Eso se ha vuelto la gente! ¡No te vayas a poner cuando la corriente negro ¡Ay, papá! ¡Eso se ha vuelto la gente! ¡Que no se ha vuelto la gente! ¡Que subió mucha gente! ¡Ay, papá! ¡Er, grope, puerto la gente! Porque ese viejo caballero, porque ha subido un teniente No suba el malo, no va a mal, que no se ha puesto caliente Oye, caliente, caliente Hay perro que pita, muchacho, que es caliente Hace calor en la palma, caballero Vaya, mira que te voy, muchachos ¡Vámonos! ¡Venido! ¡No fuimos! ¡Azúcar!